Me come en este pan, mi vida es de la mente, oh, eres el Señor, el pan de vida. Mi carne es el manjar, y mi sangre una bebida. Oh, eres el Señor, el pan de vida. El pan que yo daré, ha de ser mi propia carne. Oh, eres el Señor, el pan de vida. Oh, eres el Señor, el pan de vida. Me come en este pan, mi sangre una bebida. Oh, eres el Señor, el pan de vida. Mi Padre se los da, verdadero pan del cielo. Tu eres el Señor, el pan de vida. Oh, eres el Señor, el pan de vida. Oh, eres el Señor, el pan de vida.